Buscando tu amor que ayer se perdió sumiéndome llanto Mi ilusión se aleja en la bruma gris de su soledad Ansiando encontrarte, añorando vivo aquello distante De amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tarde En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño Que naciera mi alma con las ternuras de tu besar Todo en ti se fue mis ansias, mi fe, toda mi esperanza Solo quedan mi recuerdo feliz de aquella ilusión Si pudiera un día volver a encontrarte Muchachita mía, de dulce mirar Volverá alentando de aquellos instantes Acercar el llanto que brota por ti Que vivieron guaysayarecó apé homenaje a la música tradicional paraguaya yaeba supe Con árabe y agregó está Luis Alberto del Paraná y los paraguayos. Vea, vea, un bojapeba hoy, tío, ojo, opey, uiramata, a un bo tapey, y que a tu aguayza, el embajador de la música paraguaya, oye, ebo, xupé, opa, va a vete a japicuere, japicuerere, ojo, peiza, ya vete, hay poña, gente, guayayna, ojasata, puraje, y señe, ecupego, tío, opey, anga, opa, va a vete a japicuere, japicuere, instrumentalmente, apuraje, pe, a de, peiza, co, co, etime, pero ese, opa, va a vete a, oera, angirunguera, oere, xajara, cuera, pe, kai, uja, pe, ñane, programa, coi, xoñe, puruma, muy buenos días, SNT, Sistema Nacional de Televisión, o, ajeba, diecisiete departamento, pe, a, ñane, letame, o, pa, vete a, o mi, xokocue, cuera, pe, campesino, compañia, jare, že, oi, va, jaujota, vajina, icocue, pe, o, jaba, Tambo, pe, o, nye, pa, o, nami, baka, o, nami, icotibe, o, napi, nemwe, zi, bosaco, imia, ajina, ya, u, ca, ntama, jaujota, vajota, vajala, puebla, pe, xo, pe, cuera, abete, yi, mai, tame,defi, campesino, jaujota, vajina, pueblo, Y luego te digo, ya un niño Anderechaba, un mi grandes departamento, Jarupi, muy buenos días, supe cuera ahí, un mi oficinista cuera, doctor, un mi médico, ya un peco chofer cuera, muy buenos días, supe cuera. Y luego te digo, ya un homo por una bella yujubo o se lleva a coaña en el entamio supe cuera y han de corapí hua supe y han de cocué hua supe jamboy piri pero ese buen día américa buen día europa en la mañana y me vañan diven baixa por pego tío y ponamintepa maite iupeis ramos para vertebape este día este día lunes poná ya era moñan de llorúpe va este copa neco es a seco es poná ya éramos imán y tacarú imán xayastirá ñan de yeje o pamba e poná heréramo xekila y xeko ebaí este día upemba ebaí de estirata de yeje apensano el cpm un pao de tebape lunes poná paraguaype javimea la pendea putepe a iupegutote tambú ereje eh ostirá lunes de locro jah y poco ostirá saporón mía ostirante a veí so o apu a recueva bori bori riguazú casero y copete de co pego tío bueno pese a dios tira lunes llorador sollito sollo tortillare mandi y caldo pese ante a veí pese a eco a go tío buen día buen día ap paraguaype hoy men de vallepe ñan de valle go tío ya cureu mía ya o palpama riguazú peixan te a veí eh abatitupi ya huera ja afrecho le jebe gavazo le je embojeje a ope a georraja supe aprecia ni acuápe de vallepe a lleve buen día pero ese ope y se la mueve y ña hay poja de paraguayo sapuca y el coco a que acame peixan gauran e peixan me meta en la lucha contra la pobreza ya etramo ja un miamba e e ño y la mo se ponanamo y ponay temaná upe y seramo buen día lo desea argentina brasil bolivia uruguay go tío mamón ajejame snt buen día ecuador colombia venezuela estados unidos go tío canadá go tío país bilingüe ñan nene tanxave ñandeko ape bilingüe las dos lenguas oficiales castellanos a guaraní a escuera mo canadá pe inglés a francés buen día el país bilingüe a vi upe y seramo este día guana lunes 30 de mayo por fin pico ñanguajera mayo pajago tío aje y estema chengo parlantente pesa pete y va flente ápico desesperadamente se irunguera o imagina aje ima oye y camina fernando sosa peñan de tesorero pe y ara cae palo tirata la fin de mes o una gema lunes 30 de mayo este día guana ya guarecota la información deportiva hoy no llevo saco hija ya guarecota ave ya upe cuevo ya embolvé pm ma paonita y en endiveco árabe ya ese buen día españa pe francia pe alemania pe bélgica pe mamó o enjame paraguayocuera ya copra ver el cabo a esa huesa ye ña y mema cae uja pe tomando mate a este día guana ya guarecota luizón kurupi pora o en baite ya pute becuela jaja de cuela o ñondive o yo jero jicuay de pombero o en baite ya muy buenos días buen día buen día buen día supecuela ajá el la séptimo hijo varón a un mia once en baite si que era once sugi el séptimo yo sé luizón pero el paraguay el pombero cedula el pombero cedula el pombero cedula y el pombero cedula y la hija y lo mitad lo que empecé a un baite y cuay un jame en baracape Andrés Salvioni bongo reto gómez muy bien antes ya hubo un buen potico un buen potija y pues también vos Sergio Pacová Pereira buen día baracape Carlos Jaime Sacher buenos días supecuer a todos los amigos oña Ape amigo bandido quien hace caso el silencio que sopla en el viento llena de ir al olvido a buscarlo a ti o el sol cuál fue la gente entendida que me explicaba que el día no es una bola de fuego que muere en el mar si en el fracaso no hay caso que alguien te haga caso las orillas del día en que te toca voz y aquella cara más cara ya no te sirve de nada tanto pasado a pesado y a unos carmentas yo te encontré buscando fingir buscando fingir sonreí al ver el fondo de tus ojos rojos supe que al final aún estabas aquí a más grande que esas descaradas caretas la mayoría fría de esta ciudad de hormigas vieja asesina del bandido y el trovador 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 y no pone acaso el fracaso en la punta de un faso cuando la gota rebosa y ya no deja hablar flota un barco semi-undido en las aguas del destino amigo río bandido llegamos al mar y hay que seguir hay que resistir sonreír que en el fondo de tanto quilombo mira que al final aún estamos aquí aún más grandes que esas descaradas caretas la mayoría fría de esta ciudad de hormigas vieja asesina del bandido y el trovador amigo río bandido llegamos al mar amigo río bandido llegamos al mar amigo río bandido llegamos al mar a a ah y hay que ver en esa ciudad y rojo jupete y en casa de agua su goteo pero compartí cped en 10 y tal libro pero y más librito de reyes ayer pero lo bueno está bien en vaina con fin de año volver o iba a 4.000 bien los recopiladas pero entonces pete iba pico a hoy tanteo tanteo para tanteo ramo de al menos entonces porque ramo tanteo estante ante en la pisa hay cuica tuvo sender y se lleva el tanteo tanteo libre voy de paga y la tantea entonces dedica tu permiso tanteo libre voy de perdemos hay pesada y saco y te pica tu preceso pe nimbora e pemaba ojalá donde es el wii re tantea supera de soco pe pesante alegría llevan tanteo je la uña bomba de tener donde pero pre tante a mí sobre en el mojo hay llevan o huevita si señor o yo paisa guava en la bueno pero hoy en el librito pe anagia publicata va a ver diario pe ayújú ap a muñe abc pejina a crecu ope diario da epe ya peron se a crepe letra ipe sabe antes ya yu jube esa cua y tepe guaba pese a mí coba e coba pero con particeba en el nivel upe y saramón realidad social paraguaya 69 por ciento mt 70 a la mitad de los jóvenes no pueden tener acceso a una educación universitaria porque hizo web y en bori ajú champi último para ti realidad entonces o poeta pere ojo primer curso segundo tercero apenas o ingo forzando supecueras a pe que seramos de universidad pues ella y que hay pe y valle papá mamá me hubo paraguay peteras que pif de universidad en la pepe ya hecha 70 por ciento de los jóvenes no pueden tener acceso a la a una educación universitaria a pe a rupi o impona don carlos antonio lópez ya poja huella y más coanga o ima becas becas y taipú becas ya se unetá becas secretaría de la juventud viceministerio de la juventud pe hoy y beca cuanta universidad pe ja peina pe añande letame a beca para el extranjero o intame sienta y guante jeng por bay sien ahora mándice y juega grado francia pяют fiano y grabé en la universidad el extranjero o iu ee 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 Promise P. neuamey Tiago pi kommt a ée ee 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 ee参 ee 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 ae ee 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 e ee 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 Enviamos a una correalidad del 69%. O si no, te va a pedir por un lado, por un lado, por otro lado, para la juventud, oye, capacitaos, ojo, supecueras, SNP, Perú, Pibé, gratis, gratis, para los oficios, más de mil oficios. Hay una guapa noticia, oye, otro diario. Los yujú, lo compartí, sepen en 10. Realidad, ABI. En cantidad, ojo, mi producto, soja. Abatí, trigo, taja, eja, eva, y pecuebo, oye, gueraja. Bueno, en el pico, con apet, oye, no, ya, abriete, y fábrica, y que tuja, mancha, un pepe paraguayo, cuera, oya, pocho, y aceite de soja, carne de soja, aceite de girasol. Apenas, na, pepe, desperdicio de riqueza, en el de, co, an, abasto, pe, gen, sete, a un mea, apende, valle, pe, apende, corapu, pe, gen, sete, greifu, naranja, mandarina, pe, esa, pimba, esa, geningeteco, a, desperdicio, po, a, pánigo, ya, ya, ponamos su, y, cuera, eh, pe, cuere, ya, ponamos su, y, mermelada. A, go, ye, po, a, pe, te, tan, bu, ya, aprovechan, a, lo, mitan, a, va, pero, da, a, lo, mitan, a, eva, a los campesinos. Sino, ha, e, un, mi, cooperativa, pe, un, mi, empresa, o, greco, ape, a, ya, que, la, o, ujico, hay, un, y, platajetaba del extranjero, a, ecuera, tomu, iti, fábrica, y, co, a, pe, a, pe, an, go, in, pe, estado, a, privado, cuera, pe, pe, ley. Bueno, desperdicio de riqueza, e, ñan, debe, a, e, a, cacente, co, be, me, a, compartirse, a, pe, pe, cuata, co, an, ba, en, a, pero, pe, y, a, mante, catuta, ñan, de, po, a, ca, ya, o, pe, con la lucha contra la pobreza. A, en, xa, guava, ro, u, pe, pero, ya, aprovechan, a, ya, gu, recore, na, me, me, co, ya, xala, pombero. Eh, pombero, la, y, mante, jen, jete, na, pe, vina. Bueno, la presencia de, 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 pomberos, e, cue, oñan, debe, oye, prepanaje, a, xe, ve, yurulo. Eh, eh, yuru, yuru, pan, pliega, oñan, de, pe, pe, coñan, de, grupo, y, catuta, va, oñan, jame, jina, Andrés, Beto, Sergio, Carlos, a, Jaime, ñan, contratá, su, pe, cuera, como, muestra, para, guay, pe, ma, xa, pa, oye, ya, po, co, an, pa, e, haba, pe, huera, jajan, ma, u, pe, pen, de, departamento, pe, para, muestra, de, la, juventude, y, catu, genoy, 0, 9, 8, 5, 86, 82, 50. Ja, cuera, u, 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 yandebe, ecos, de los dos. Echo de los dos En el lugar vacío Todo lo que va a ser Tan tuyo Tan mío Decapitados sueños Calaveras de sonrisa quieta Última copa de ron La mañana se acerca Y el viento va llevando mi canción Dejándome en silencio Y el tiempo va empañando la ilusión Dejándome en silencio Dejándome en silencio Dejándome en silencio Y el tiempo va a ser Dejándome en silencio ¡Suscríbete al canal! 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 muy buenos días jaime sácher la hora de arte la hora de compositor carlito galeano para agua agua diferentes departamentos ciudades diferentes artistas río adentro era la hora de disco o se estaba así ya fue carlito galeano la hora de compositor a director a dictadora y de orquesta muy bien carlito y de copia en ambas harina buen día es amigo el día mate con bate covina tranquilo de la arreglos a desarreglos ya podio y las cuatro y media y este tío el estilo pasajera pasajera de pp propuesta musical del mundo del mundo polca guaranía rumba española de propuesta de micrófono el primer vídeo de dos temas que preparaba peina en el enviado por que me mete letra y música y el compositor es de compositor excelente buenos días señor y de voto y te digo y me coja bien en 10 y llegó este actor entusiasta o apoyaba con proyecto río adentro a otro actor en día veía hacer la videoclip de la música tema calle luna ante pico la desea la pesoca esa pesa perrío de esa cara en el músculo a pesar de guapas una jane pete y sorpresa de pp vídeo o sea pete y gran actor ya o manoa que gran amigo gran 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 actor rubén biso colán ya año este vídeo ya y la videoclip de sí pp vídeo pioño en bojasama y en la curie canal de hoy mape internet y por una buena buena o será muy nada y bajo este se dan los sencillos seta y nada pesado en el pueblo como a sala tema mi radio me a la canal venía seco a ver la primera vena lleva la primera vez que no se saca de cadujas pero venga tu malo mitad oje que a youtube calle luna calle luna de bomberos de bomberos a pesca y catueto para más youtube no nos anona ya que ya ni de calle luna entonces ya jana de toco mentir jana de bomberos a la gente hay me vi cuápenas en la pe con el programa por aquí a lo verú apel aure obra pues aure aporte cultural una vez que tenía amigo no te olvides que de tú y él era como una identidad del grupo con el perdón de los animales me gusta la osa menta me gusta la línea muy bien muy bien de bomberos a juru pamplie juru pampliega yo cantaba antes de rock pero acá humildemente invitado por carlito es el menos digamos así de menos verba guaraní digamos acá los perros pero no pero tenemos las dos lenguas siempre oficiales castellano y guaraní vos podés hablar en castellano no hay ningún problema yo complica siempre es una frustración no hablar en un nivel se entiende bien pero no hablar es una frustración un idioma demasiado lindo se siente bien en la boca y hoy por algo se traen el material lleva primer material pero bueno está bien pero segundo material ya tiene que salir el trabajo del otro compositor pendapete pepe y mea el gran dictador la lo que pasa es que el compositor pero no interpreta pues y nosotros pescamos por sus canciones cuerdas y nada es un gran gran compositivo emilia noré no se escucha lo de a milia noré cantando ya escucha las interpretaciones y este es un gran intérprete un gran compositor y vamos pescando los intérpretes para acá para tener el honor de cantar sus canciones el tiempo que tengo es corto en televisión entonces se pido disculpas porque no puedo hablar con el otro amigo aquí lo mismo con ap ahí antes hito pero sabe que termina ya jorge este vídeo que vamos a ver sí señor es el vídeo del tema calle luna el grupo de bomberos y que se grabó en lugares maravillosos ya lo verán maravillosos del interior de nuestro país ya sabe que seramos con árabe ya en dúo haya estado con vídeos al cuero ya poco tanga muy reje guava andrés beto sergio carlos jaime cosa a yurundibe ese amigo bye la patrulla y habrá que salvar la razón del tacho de la basura como viene y ni bandos y vagos dicen la locura en la locura que encuentran esos enfermos de la fisura bajo la luna la calle luna eso que encuentran esos enfermos de la locura bajo la luna bajo los La luna 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 ¡Paché! 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 URU APM, ya es a mi jangua, es a Penderes de Guapa, URU APM, Recuerdo, Mandú, ah, NEMBORALJUYARAN, IBE, EREINERAMO, GUAREUPERA, ah, es ya pete cargo. Porque tú me enseñaste a querer de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Por tu inmensa ternura en tu forma de ser, yo te quiero. A tu lado yo siento que es mi niña la tierra y el cielo. Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Pani Tortega, a peánico en época de Leoban, ambos eran de pesa, Johnny Tedesco, competitive y cuay, UMIAP, UTEPE, Aopé, Yaco Monti, UMIAP, ya es Iguaytecna, Ape Yaguereco Supeco, hoy es candidata a presidente de la República de Argentina. Una partida de cosas. Ume estudiamos coá, Yaguerecota, para los recuerdos. Viernes, hoyon Divení, el especial de Kai Ujape. muy bien, muchas gracias corte, corte comercial 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 luís alberto del paraná y los paraguayos 1974 porque te aé mi hermano oño muy un gente de reinaldo mesa operó pico a una cuara poco en pico semana piña de mando ata reinaldo mesa a llandere ya diré luís alberto mesa paraná opta los paraguayos pp reinaldo mesa entonces hoy volvió y hermano en tibé ningó década del 40 p o estábamos en la feo puraje y vos concursos el tamén harupi a peo homa tenón de gustó o pechamos a primera orquesta a ure coramo operamos o iba que 1950 p rudy en jane a upecó alfredo riquelme césar medina en el conorto en tibé ure coraco al peca tú ya o homa de 51 p buenos aires p a o pepe los 3 m del éxito oye jero o pe y de ae los paraguayos a ayújú supe parís p buena persona en vire con dibe a de cuera o incendie pe aeropuerto pe por las calles de parís a pepe los cangrejón de be como acaba o peba trío cristal otros grupos musicales en ande paraguayo manteu pepe ñaño puype bomba o pechamos y mandú abo reinaldo mesareje a pe o pechamos yarecota pti homenaje chupenguana 1997 pe condecorado por el gobierno nacional a peina con su conjunto yaguerescoma homenaje mauricio cardoso cámpor en viapocue galopera hecha mauricio cardoso ¡Vamos! 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 Sobre esa luna de salmilla lleva y lo canta contigo a aguaparte y con la hermosa mi capoña ¡Vamos! 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 La robera Soy tu arruin de soñador Dar un poco de lo fresco de tu cántalo de amor Dar un poco de lo fresco de tu cántalo de amor ¡Gracias! Como grupo mariano Entonces, con el lunes 30 de mayo Metafóricamente La presencia de la luz de Cristo. La presencia de la luz de Cristo. La presencia de la luz de Cristo. La presencia de la luz de Cristo.